Con todo cariño, esta canción va dedicada a un joven, a un grado cupe, que ya se encuentra en tierras extrañas. El que canta es su amigo, el que fue. También, a un grado querido, don Mariano Cupe. Ingrata totalita, pecho de no existiente Ingrata totalita, pecho de no existiente Engrata 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 totalita, pecho de no existiente ¡Vamos! ¡Vamos a esa hora de ganar! ¡Vamos! ¡Vamos a esa hora de ganar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!